y madre mía que poco se ve los tontos aquí muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Nome de Lodrosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Heroes Omega en el día que estamos con nuestras super, super guías y en este caso le llega el turno a Tachala, el rey de Wakanda, bueno, era príncipe pero como se murió su padre, es el rey, vale y sobre todo con esta skin que para mi es de las que más me gustan, porque si os fijáis es quizás la que está con más detalles sabes, o sea, como que tuviera a ver, como que tuviera más mimo hecho, vale, porque si os fijáis las otras skins, pues la verdad es que son una pedazo de mierda de estas gordas, y ustedes que dices madre mía como huele, y la clásica ni os cuento vale, por lo tanto pues esta skin vale, vamos a empezar con la lista de habilidades, entre las cuales destacamos lanzamiento triple, utilizamos trampa de jungla criodaga luego tendremos escape con sigilo, tendremos salto de pantera predator desapercibible predator predador madre mía, yo lo leo en plan en inglés ¿sabes? predator tendremos frenesí predatorio y tendremos ira the best ¿vale? como habilidad de firma como talentos le tengo puesto el poder de golpe definitivo le tengo puesto depredador saltador le tengo puesto cazador tenaz le tengo puesto cazador paciente y por último orgullo de wakanda ¿vale? aquí bueno tenemos el máximo que lo tenemos en nivel 3 porque me han tocado en cofrecitos y las energías las que estáis viendo a continuación tenemos a blade que nos da la regeneración de salud y salud con golpe tenemos a dar débil y a electra que ya sabéis son casi fundamentales porque nos va a subir un montón el daño hulk porque nos sube la salud tenemos a nova que exactamente no me acuerdo por qué era pero si le he recomendado por nova será por la go ¿sabes compañero? ¿por qué era nova? por velocidad de movimiento es verdad por la velocidad de movimiento tenemos a nova por su velocidad de movimiento también tenemos a ojo de halcón con su... a ver ojo de halcón lo tenemos por velocidad de movimiento y por daño crítico ¿vale? que nos va a aumentar un montón la velocidad y el daño ¿vale? y luego tendremos obviamente la sinergia de pantera negra que nos da velocidad de movimiento y cuerpo a cuerpo luego tendremos a sea hulk que nos va a dar más salud y más regeneración porque es un personaje muy muy blandito eso es lo que tengo que recalcar muchísimo luego tenemos a viuda negra que nos va a dar cuerpo a cuerpo y nos va a dar daño a distintivos y tendremos a máquina de guerra que nos da más una pelea y más 10 de espíritu que nos va a venir nos va a venir bastante bien dicho todo esto por cierto me molesta un montón cuando me sale esto dicho todo esto os voy a explicar un poquito cómo manejo yo a este personaje ¡ay! por cierto como medallas os recomiendo o el medallón de wizard o el de gata negra ¿vale? porque nos va a dar a dispositivo ¿sabes? o sea como estáis fijando gata negra nos da dispositivo y el medallón de wizard hace que los poderes de dispositivo controlen la mente de los enemigos ¿vale? cosa que va a estar muy interesante y como poder como ítem legendario pues obviamente el que recomiendo es el de acecho ¿vale? es un personaje que ahora mismo no lo tengo equipado el legendario o sea tengo muchos personajes subidos pero no tengo tanto dinero para legendarios por decirlo así y no me he puesto a farmearlos ¿vale? pero me pondré a farmearlos todo esto de aquí pues tampoco lo miréis mucho porque tenéis que basaros en sobre todo utilizar el poder distintivo o sea distintivo de dispositivos ¿vale? por la sencilla razón de que así vamos a fomentar que este de aquí el medallón de wizard sea más útil ¿vale? también en caso de que vayamos queramos ir más a dispositivo tenemos cosas que nos dan más dispositivo ¿vale? porque por ejemplo aquí tenemos gadget que lo podríamos intercambiar lo podríamos cambiar por otro tipo de ataque aquí también tenemos gadget que también os digo son poderes que lo podemos sustituir bien a gusto pues yo que sé pues mismamente por el predator bueno predator es que coincide que tiene ¿vale? pues por ejemplo por frenesí predatorio lo podríamos cambiar o lo podríamos intercambiar por trampa de jungla por ejemplo para aprovechar un poquito más ese poder distintivo ¿vale? ese poder o sea ese poder de gadget de dispositivo ¿vale? dicho lo cual vamos a empezar y por lo menos empezamos con el primer ataque y fijaros que hace un daño bastante elevado también os digo que las sinergias o sea las sinergias el poder del infinito se lo tengo puesto a ver lo tengo puesto a mente bastante y también se lo tengo puesto a pelea si os estáis fijando un poquito pues sobre todo le tengo fomentado a esta porque nos hace mucho más daño ¿vale? en el caso de lo que es los atributos de pelea si os fijáis esta nos va a dar regeneración de salud esta nos va a dar regeneración de salud esta nos da regeneración de salud por lo tanto la más útil cuando tengamos un personaje que vaya a pelea es soul gem infusion ¿vale? eso que lo tengáis presente y luego aquí en mente a ver le tengo puesto aquí tres puntos que bueno se los puse porque me sobraban pero fijaros que sobre todo lo tengo puesto a esto que como veis tenemos un 5% de posibilidades de hacerle un 4600 más de daño por cada punto de inteligencia si nuestra armadura va a inteligencia obviamente pues este daño va a ser la releche del cordero por lo tanto armadura a inteligencia ¿vale? no hace falta que vayamos a pelea pero es que fijaros el daño que metemos brutal ¿vale? luego tendremos el otro ataque el del cuadrado que si os fijáis hace un área muy 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 interesante que con el talento a ver si no tenemos el talento puesto este área la hacemos en los pies ¿vale? por lo tanto lo que tendríamos que hacer es acercarnos que nos marque el sigilo y lanzarle el cuadrado ¿vale? luego tenemos la habilidad la firma como veis sale el gatete y nos sale por el talento esas dos huacandesas huacandinas huacandorellas bueno que salen esas dos tipas ¿sabes? que no sé exactamente como llamarlas pero bueno huacandinas luego tenemos este ataque que yo lo suelo utilizar cuando fijamos un blanco que es el del cuadrado y nos metemos en lo que es el meollo ¿vale? y cambiamos un poco al cuerpo a cuerpo yo es que lo suelo utilizar yo os digo a cuerpo a cuerpo y a distancia es un personaje que no es sencillo o sea os aviso que no es sencillo y luego tendremos este que como os fijáis le congela y es que congelación es que mola un montón siempre algo que congele pues hace más daño ¿vale? y luego tendríamos el ataque que nos hace invisibles por lo tanto pues por eso os recomiendo ir a acecho ¿vale? mira nos ha salido la ardillita por eso os recomiendo ir a acecho ¿vale? porque utilizamos el ataque de acecho si no es o sea si no es porque utilizamos ahora mismo la habilidad de triángulo porque lo tenemos en cooldown hacemos el dash y ya estamos en acecho y nuestras habilidades van a hacer más daño aparte de que estaremos más tiempo en acecho ¿vale? y vamos a ver la habilidad definitiva que no está nada mal sobre todo porque te puedes mover ¿sabes? o sea quizá no sea la habilidad definitiva que más daño haga pero es que la podemos intercambiar la podemos meter en acecho uy no me ha entrado ahora el acecho bueno pues no quiere entrar el acecho ¿sabes? como el acecho va a posibilidad pues no nos entra el acecho con la ulti pero es que fijaros que el área la podemos mover que es que muchos de ellos pues no se puede mover el área en el caso de pantera negra sí que podemos desplazar ese área y nos va a venir francamente bien intentar intentar equilibrar por ejemplo si nos vamos a meter así a cuerpo a cuerpo pues que luego podamos salir con un de aseo ¿ves? y nos volvamos a poder salir en acecho es algo de lo que os recomiendo bastante porque si no es fácil mira madre mía este le ha caído 200.000 de daño ¿sabes? y no lleva armadura todavía que cuando le meta un poco de armadura este personaje flipas hace muchísimo daño lo que pasa es que el personaje ya os digo le tengo potenciado la salud y la regeneración de salud por la sencilla razón de que es un personaje de papel ¿qué me quiero decir yo con eso? pues que en dos tortas estás en el suelo ¿vale? por eso os recomiendo mucho muchísimo muchísimo la regeneración de salud y la salud como sinergias en caso de que las tengáis claro siempre os lo digo lo mismo si no tenéis los personajes subidos o no tenéis esos personajes obviamente poner algunas que os vengan bien dependiendo ya estáis viendo de que el personaje si lo metemos a inteligencia va a hacer más daño si le metemos después el daño a pelea vamos a hacer más daño y va a ser un personaje verdaderamente muy divertido de jugar ¿por qué es eso? porque intercambiamos por ejemplo ¿veis? ahora por ejemplo nos metemos en el cuerpo a cuerpo pega bien estuneamos y nos vamos le disparamos disparamos de lejos le metemos aquí el área o sea es un personaje muy muy polivalente esto le ha extraído 400.000 es que estamos metiendo unas tortas finas finas y es que la verdad es que fijaros que el daño que están haciendo las guacandillas pues oye que flipas ¿vale? así que este es mi personaje de Pantera Negra espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa a ver si se ve mejor aquí eh mira se ve mejor el ostentoso de Pantera Negra ¿vale? espero que os haya gustado si no dudéis en dar dedito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente a a a a a good penur